Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo de hoy porque quiero, como siempre antes de empezar a invitarlos a la charla de este jueves 29, viene Daniel Echeverry de Osa que es administrador y ciclista amateur y viene Daniel Pineda Ortiz, es periodista y ciclista amateur con el role, una travesía en cicla por el cono sur, eso es lo que hay el día jueves, también recordarles que lo doy bien el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte, el otro es calcomanías para que se lleven y bueno, sin más entonces Francisco Fortuño García, coach de hombres, nómada digital y creador de el síndrome de la mochila.com, con feminidad y masculinidad, energías opuestas en constante atracción, muchas gracias hombre, bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos, somos poquitos pero bueno, igualdad, podemos disfrutarlo igualmente. Bueno, como ha dicho, mi nombre es Francisco Fortuño, soy coach, estoy especializándome en trabajar con hombres ahora, tengo un blog, viajo bastante por el mundo y venía a compartir con vosotros, algo que he aprendido durante los últimos años, sobre todo yo estudio yoga y estudio tantra y estas enseñanzas vienen sobre todo de tantra, en algún día que tuve así como mucha inspiración me vino este título, feminidad y masculinidad, energías opuestas en constante atracción, entonces quiero que, a ver si va esto, abajo, si, si, no, ah bueno, el tránsito lo he dicho, no, es que sí, el tránsito es activa, no, es que sí, el tránsito es activa, no. Bueno, pues lo primero que quiero que hagamos hoy es un experimento, vamos a hablar de energía femenina y masculina, entonces quiero que hagamos un experimento antes y después de esta presentación, vale, entonces os voy a pedir que os debatéis un momento, todavía no, y vamos a imaginar que este es, aquí hay como una línea, ¿no? Entonces, esto sería el extremo masculino, ¿verdad? Esto sería algo como neutral y esto sería el extremo femenino, entonces quiero que cada uno venga aquí y se coloque en el lugar que piensa que esté y después de que os explique, bueno, después de que comparta con vosotros todas estas cosas, vamos a ver si hay algún cambio, entonces por favor os animo a que vengáis y os coloquéis donde pensáis que estáis ahora mismo, este sería el extremo masculino, ahí estaría el neutro y en aquella banqueta sería el femenino, ¿no? Entonces vamos a ver dónde estamos, cada uno por aquí, esto lo va a seguir luego para, esto lo va a seguir luego para otra pareja, no valemos un... a lo mejor, pero luego después, no es por aquí y a ver cómo estamos y... ¿Cuál es el extremo masculino? El extremo masculino es él, él es un macho pero... a peor, pero esperamos después que uno se minimiza, bueno... bueno, a lo que, a lo que signifique cada uno y luego vamos a ver si hay algún cambio, ¿vale? De momento es lo que cada uno entienda como este y después vamos a ver a lo mismo. Entonces, aquí voy a explicar un poco los puntos que vamos a tratar, que son, qué es la esencia sexual, cuál es la ley de polaridad, vamos a ir a explicar un poco los puntos que vamos a tratar, que son, qué es la esencia sexual, cuál es la ley de polaridad, vamos a identificar las dos energías en cada uno y después vamos a hablar de la respuesta a los desafíos, de las estrategias contra el estrés y de la comunicación de los seres femeninos y de los seres masculinos. Esto empezará a tener sentido ahora enseguida. Entonces, la ley de polaridad es una ley que afecta a todo el universo, todo el universo se dirige por esta ley, en la que hay elementos femeninos y elementos masculinos. La medicina china, por ejemplo, habla de yin y yang, pero básicamente es lo mismo. En la yurveda o en el hinduismo se habla de shiva y shakti, seguro que en el shivananda habláis de eso también, ¿verdad? Entonces, en electricidad tenemos un polo positivo y un polo negativo, ¿no? En las baterías tenemos siempre eso. Pero también cuando hay un proceso de comunicación, por ejemplo, hay alguien que emite y alguien que recibe. Igual hay alguien pasivo y alguien activo. O también se habla de energía lunar y energía solar, o de... Como vamos a hablar sobre todo aquí, de un polo femenino y un polo masculino. Gracias por venir. Entonces... Esto es rápida. Sí, yo creo que es rápida. Pero está bien. Entonces, vamos a intentar investigar primero qué es la esencia sexual. La esencia sexual es, digamos que, imaginaos una cebolla, es lo que hay dentro de todo, ¿vale? Es el núcleo de esa cebolla. Encima de eso, construimos un montón de cosas que no son esa esencia. Entonces, aquí vamos a ver si somos capaces de identificarlo. A veces esto está como muy intoxicado, digamos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un caso bastante fácil que se ve. Es cuando una niña nace y tiene una hermana mayor. Y el rol de la princesa, digamos, ya está tomado porque la hermana mayor es la princesita. Entonces, esa niña, si alguien de aquí es... ¿Alguien de aquí es hermana pequeña de otra chica? Vale. Pues es algo bastante fácil que si tu hermana mayor es como una princesita, pues tú tomes otro rol. Porque como eso ya está robado, pues tú eres o la inteligente, o algo como tu padre quería un niño, tú acabas siendo como más masculina, o lo que sea. Pero eso realmente no es tu esencia sexual. Eso es algo que tú has aprendido porque a lo mejor ya no habías espacio y has tenido que tomar otro espacio, ¿no? Entonces, una manera... Vamos a ver varias maneras de identificar cuál es nuestra esencia sexual. Una de ellas es qué pensábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Cuál era la idea que teníamos o los sueños que teníamos. Entonces, vamos a empezar por la parte femenina. Y alguien que tiene una esencia sexual femenina, cuando era pequeño o cuando era pequeña, a lo mejor soñaba con ser como un ser de luz, o una princesa, o un príncipe quizás. Pero un ser al que la gente venía a observar, a observar su belleza, o a ver la luz que irradiaba. Algo así. Hay que pensar en cuando teníamos siete, ocho, diez años. A ver si me suena esto con nosotros. La parte masculina sería, por ejemplo, alguien que sueña con ser una persona que defiende al pueblo, que defiende a su familia, o que lucha por conseguir el dorio, o que jugaba de pequeño a pelearse con sus amigos, con sus amigas. O también otro rol muy masculino es el de la persona muy sabia, una persona a la que la gente viene a pedir consejo, alguien que está siempre entre libros, esos son rasgos más masculinos. Otra forma de identificar cuál es nuestra esencia sexual es viendo ciertos comportamientos que tenemos en la vida. Uno de ellos sería, por ejemplo, quiero que cada uno piense, si imaginaras que tenéis que bailar aquí ahora, y vais a hablar con una persona que sabe bailar igual que vosotros, exactamente. ¿Cómo os sentiríais más cómodos? ¿Dirigiéndose baile, o siendo llevados en el baile? Esa es una muy buena forma para saber cuál es como tu tendencia. ¿Cómo va a haber ese sentido? ¿Lo identificáis o no? ¿A ti qué te gustaría más? ¿Que te lleven o llevar? Que te lleven. A ver, ¿a quién le gustaría que le llevaran más? ¿Él sentiría más cómodo? ¿Que baila igual que uno? Él baila más igual, y el baile es un tango que no tiene idea de bailarlo y él tampoco. Entonces, ¿cómo te sentiría más cómodo? ¿Si te llevaran o si no? ¿Quién sería que le llevaran más cómodo llevando a la otra persona? Y si la llevara, ¿qué sentiría más cómodo? Entonces, otra manera de identificar esto es... Vamos a poner otro... Imaginaros que ahora yo os digo que ahí fuera hay un coche, un carro... Si no tenéis alguna de las palabras que yo os digo... Traducimos por España... Tranquilos, aquí si no lo conseguimos, no vamos a poner. A ver, entonces... Entonces, las palabras mexicanas... Imaginaros que tienes que coger un carro, no el carro, ¿eh? Yo ahora os digo que ahí fuera hay un coche y te distira el ligado... Es el único sitio que yo conozco así... Y el carro está ahí fuera y las llaves están puestas... Y hay una persona... Hay otra persona al lado que va a ir con vosotros... Me da igual el género de la otra persona, el sexo de la otra persona... ¿Cuál sería vuestra tendencia? ¿A ir a sentaros en el conductor? ¿O a ir al copiloto? ¿Quién iría al copiloto? Yo iría al copiloto porque aquí... Yo también voy a hablar... ¿Y quién iría a conducir? Y ahora vas a ir de la tarde en marzo... Sí, ¿no? Pues eso es otra forma... Digamos que la persona de esencia masculina... Tenía la tendencia de liderar, de dirigir, de conducir, ¿no? Estas son como pequeñas formas de identificarlo... La persona masculina, por ejemplo, lanzaría esto así para... Sí... Ya... Entonces... Digamos que tenemos esta línea de la que hablábamos antes, ¿no? En la que hay un extremo femenino y un extremo masculino... Un extremo femenino sería... Yo voy a poner, sobre todo, ejemplos... Que los femeninos lo más es mujer y lo masculino es hombre... Realmente no es así... Pero sí que hay... David Teira, por ejemplo, habla de que más o menos el 90% de mujeres... Tienen una asencia sexual femenina... Y el 90% de hombres tienen una asencia sexual masculina... Entonces es como más fácil hablar de esto porque es algo más general... Pero igual vamos a ver que cualquier comunidad es buena y todas son aceptables, ¿no? Pero más o menos para hacerlo más fácil... Entonces, lo femenino sería, por ejemplo, la típica mujer muy emocional... Que se mueve mucho, como con mucha... La típica persona que entra ahora en el bar y todos los empezaríamos... Pero alguien como muy emocional, ¿no? Y en el otro extremo tendríamos... Pues al macho este que hablábamos antes... El macho cabrillo que sería como... Una persona que... A lo mejor no tendría mucha conexión emocional... Pero sería alguien muy fuerte y como muy físico, ¿no? Entonces lo que pasa aquí... Bueno, el otro es el centro... Que aquí había muchos que se ponían en medio, ¿no? Ahí tienes una tercera variable que es... El ser neutral, ¿no? El ser neutral es... Alguien que puede sentirse cómodo en los dos lados... Tanto con una posición más activa... Como con una posición más... Más pasiva... Para que veáis un ejemplo, por ejemplo, de esto... Yo tenía... Tengo un amigo... Que... Tiene una pareja... Mujer... Y él es heterosexual... Pero a veces... Le gusta que su novia le vea un poco, ¿no? Entonces... Digamos que eso sería... Estar cómodo con los dos... Bueno... Un momento de... De tensión... Cuando he hecho la palabra... Entonces... Lo notaba... Entonces... Pues digamos que se siente cómodo en los dos... En los dos lados... Y... Y digamos que lo acepta, ¿no? Y es así... El problema que hay con los seres neutrales... Es que... Así como de los masculinos y femeninos... Hay muchos... Hay como muchas imágenes... Muchos arquetipos... Muchas... Imágenes a las que nos podemos agarrar... Los seres neutrales no tienen tanto... Hay tantas imágenes, ¿no? No hay tantos ejemplos a seguir... Entonces a veces... A veces... Las personas tienen complicaciones, ¿no? Porque se necesita un poco toda la parte sexual... La parte personal... Y a veces están un poco como... Como perdidos, quizás... Entonces... Lo que va a pasar... Es que normalmente... Una persona... Que sea extremadamente femenina... Se va a sentir sexualmente atractiva... Atraída... Por alguien que sea... Extremadamente masculino... ¿Qué pasa en esa relación? Seguro que esto... Es un ejemplo que todos habéis hecho... Ha pasado alguna vez... Que conoces a alguien... Con quien tienes una conexión sexual increíble... Pero el resto es todo un desastre... ¿A quién le ha pasado bien? Vale... Vale... Esto es lo que pasa... Que a lo mejor es... Justamente la persona que es tu ex... Tu opuesto... Que es la persona con la mejor... Con la que más atracción vas a tener... Pero eso no garantiza... Por ejemplo la pareja de la que hablábamos antes... la chica está como toda huesta y toda emocional y el otro de allá que es como un gran bután un poquito más evolucionado que no sabe ni lo que es una emoción y que tiene que enfrentarse a esta mujer que está como el día como medio entonces esto es algo que a lo mejor pues consiguen de cosas de la relación como que no funcionan mucho una de las cosas más importantes de conocer esto como me sirvió a mí por ejemplo fue para entender eso que a lo mejor la persona de la que te sientes más atraído sexualmente no tiene por qué ser la con la que conviva mejor así que hay que encontrar ahí un balance o cada uno hacer lo que tenga que hacer pero sobre todo ser consciente de todo esto me parece muy interesante otra cosa más sobre sobre este concepto es que es un concepto relativo que se puede además utilizar para un montón de cosas como por ejemplo para una ciudad entonces tendríamos que bogotá sería un entorno más masculino de hecho lo podemos ver en la forma que tienen los edificios bastante masculinos y por ejemplo eso que no me acuerdo si es trigatá o providencia pues sería un ambiente mucho más femenino lo podemos ver si uno cuando uno está en la playa como como relajado y cuando vemos a la gente andando estuve en bogotá la semana pasada y es la gente andando por el centro y es como da igual que sean hombres que mujeres no eso sería como un movimiento super masculino esa rigidez que tienen hasta los edificios eso entonces siempre hay por ejemplo Medellín yo creo que estaría en medio que pensáis sería más femenino que Bogotá pero más masculino que una playa pues digamos que esto se puede jugar al juego que es más masculino por ejemplo con un coche se podría hacer digamos que con un montón de cosas se puede se puede hacer esto y se puede ver esas facetas de la vida entonces lo importante con esto es entender que todos somos una mezcla perfecta el yoga nos enseña a encontrar el balance entre el yin y el yang entre nuestra parte femenina y nuestra parte masculina pero lo más importante es entender eso que cualquier mezcla sea más femenina más masculina es aceptable y además otra cosa importante es que esto no tiene que ver con el género es lo que os decía antes se piensa que no creo que ha hecho ninguna encuesta que pueda definir esto pero como que el 90% de personas pertenecen a la energía de su género digamos si es un hombre masculino pero hay un montón de mezclas todas son válidas y todas son aceptables y tampoco tiene que ver con la sexualidad o con la tendencia sexual o sea yo puedo ser un hombre masculino que me gusten las mujeres o que me gusten los hombres o puedo ser una mujer masculina y que le gusten las mujeres también o sea que digamos que aquí hay un espectro que abarca todo y que todos son aceptables y eso es lo más lo más importante entender eso y sobre todo en estos tiempos como que cada vez hay más más opciones más cosas en medio de esta línea que hemos trazado aquí ¿Alguna pregunta hasta ahora? Luego vamos a hacer una cosa aquí de intercambio de parejas o sea que mejor vais cogiendo ganas ¿El que? Ah para eso Entonces vamos a ver un poco las características de cada una de estas puertas. Lo importante aquí es que yo salido a que identifiquéis esto, ¿no? Porque todos tenemos... Entonces, un poco como que a mí esto me sirvió mucho para identificar lo que yo tenía, ¿no? Como de, ah, esto lo tengo, esto también. Entonces yo voy a ir soltando como estas características. También yo lo voy a soltar mucho como al extremo, ¿no? Voy a dar el ejemplo un poco extremo también para que tenga más gracia y para que sea más fácil de identificar, ¿no? Porque si hablamos de esta parte es muchísimo más difícil de identificar. Entonces nos vamos a ir al extremo para que sea como más evidente, ¿ok? Entonces, una de las características de lo femenino es la luz. Es como esa luz que desprende lo femenino, ¿no? Esto es algo que... Hay un ejemplo muy bonito sobre esto, que además es algo que atrae un montón a lo masculino. O sea, ahí lo que dijo Clinton, ¿os acordáis del caso Levinsky? Bueno, hay gente muy joven, pero bueno, no hace parte. Cuando le preguntaba a Clinton por qué se había ido con Mónica Levinsky, él contestó que se había ido con ella porque cada vez que entraba a la sala, al despacho Oval, se llamaba, al despacho Oval, iluminaba la habitación. Como que la chica esta llegaba allí. Y era la luz que desprendía, no era que fuera guapa o otra cosa, era simplemente esa luz, esa radia que se llama en inglés, ¿no? Sobre todo cuando se ve cuando una mujer está embarazada y la gente le dice, es tan radiante, ¿no? Como esa luminosidad que tiene lo femenino y que atrae tanto a lo masculino. Otra de las características de los femeninos es que busca el amor. Y ahí está el camión, lo he puesto para recordarme de un ejemplo. Hay un libro que se llama El género femenino, que es muy, muy interesante, muy recomendable, porque es una psiquiatra que analiza un montón de casos de estudios científicos sobre mujeres. Y en uno de estos casos, lo que hacen es que están intentando averiguar si el comportamiento de los niños y de las niñas está, digamos que viene directamente por la genética o por este tipo de energías, o si viene más por la educación, ¿no? Entonces, cogen a... cogen, no. Ponen a niños... Porque se llama fatal, chicos, los niños. Ponen a niños en una sala y eso borrarlo, ¿eh? Ponen a los niños en una sala y, bueno, en este caso habla de una niña a la que le dan un camioncito para que juegue, ¿no? Entonces, ahí el investigador sale a la habitación y cuando vuelve a la habitación, la niña está con el camioncito y lo está como acumulando, ¿no? Y le está diciendo, como, oh, querido camioncito, obviamente... Entonces, ese es un ejemplo de que es algo, creo que tenían cinco años o cuatro años los niños, ¿no? O sea, que todavía no han recibido toda esa educación, ¿no? Entonces, digamos que esto lo que vendría a decir es que sí que hay algo que es un poco nuestra esencia, la que lo... la que lo... la que lo limita, ¿no? Aunque hay mucha parte social, que son las capas que hablábamos antes. Otra característica sería el fluir. El fluir es algo súper femenino, como el estar aquí como muy tranquilo con lo que vaya a ocurrir. Y es algo que generalmente a un ser muy masculino le molesta mucho. Como que un ser mucho más masculino lo que quiere es tenerlo controlado, saber lo que va a ocurrir. Y el femenino es todo fluir. Esto salió en la casa de María de Ayer, ¿no? Fluir, aquí, salió aquí. Entonces, digamos que tiene esa parte de fluir. Que muchas veces vemos que las personas con una esencia femenina están mucho más cómodas, ¿no? Que vamos a tratar de vuelvo y a tratar de ir. Y esto es lo que ocurre también, por ejemplo, cuando alguien se va a la playa, ¿no? Que... bueno, pues allí, ¿qué hacemos? Bueno, ya veremos lo que hacemos después, ¿no? Es esa fluidez, esa... no preocuparse por lo que está ocurriendo tanto. Entonces, lo voy a lo masculino ahora. Está por aquí. Entonces, una de las características más importantes de lo masculino, la que define más, es la dirección. De hecho, si pensáis en el dibujito ese, el símbolo que define lo masculino es un circulito con una flecha, ¿no? Y lo femenino es como una cruz hacia abajo. Pues es esa flecha, esa dirección, la que necesita lo masculino para estar a gusto. Para saber hacia dónde va. Esa es una... una de las... de los elementos que más... que más definen esta... esta masculinidad. Otra que parece cliché, pero es bastante real, es lo de la monotarea, ¿no? Los seres muy masculinos tienen esa tendencia de ser... bueno... A mí me pasa, por ejemplo, que yo voy con el carro conduciendo por ahí y si no sé dónde está la calle, bajo el volumen. No sé muy bien la conexión que tiene, pero es como que me concentro más. Voy con el coche y... o que me estreso y bajo el volumen. O bifo. ¿Verdad? Yo no, pero esto ya que iba a cambiar por la calle y le sonó el móvil y se paró. Y yo qué hice... A ver, entonces quiero... Pues eso está... ¿no? O sea, eso pasa. Y a mí me pasa un montón. Que se va a hacer una cosa y dices no. Realmente yo creo... Yo antes creía mucho en la multitarea y ahora me he dado cuenta de que eso es mentira. Lo hacía mucho en el trabajo, pero no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Era como un montón de cosas. Entonces eso es algo bastante... Bastante masculino. Es una característica muy positiva en el sentido de que te permite concentrarte mucho en lo que estás haciendo. Pero, bueno, puede ser negativa, por ejemplo, si está haciendo la televisión y tu mujer te está amando. Porque entonces pasa lo que estás a joven sin sol, ¿no? Que pasa la pintura, bla, bla, ese que ve ahí. Entonces, es un consejo que yo te voy a hablar de mujeres. Si queréis hablar con el novio, papi o lo que sea, apagarte el dinero, pues no hay nada que hacer. Pero no va. No es que lo haga por facilidad. Es que no... Puede que va a ser más un cortocircuito. De verdad, ¿eh? No lo digo. Eso es un estudio que hay también. Otra de las características masculinas es la presencia. La presencia no como presencia física, sino como el ser capaz de estar. Ese sería como la... Contra ese fluir que hablábamos antes, contra esa tormenta emocional de la chica que hablábamos antes aquí, lo que... El antídoto para eso sería la presencia. La presencia quiere decir, estoy aquí y soy witness, ¿cómo se dice en español? Soy testigo de lo que ocurre, sin tener que meterme en lo que está pasando. Simplemente estoy ahí observando y estoy presente para lo que haga falta. Estar presente, por ejemplo, no quiere decir, no te preocupes que yo te voy a arreglar lo que te pasa. Este es un ejemplo típico de la chica que llega a casa y le empieza a hablar a su marido, a su novio, lo que sea, del jefe, ¿no? Ah, porque mi jefe es un capullo. La chica es un capullo, lo que sea, del jefe es un capullo. Entonces mi jefe está, mi jefe es cual, y entonces la mente de él está pensando como diciendo, vale, tenemos tres opciones. Te puedes dejar el trabajo, conectar una hostia al jefe, o doy yo y vas a yo. Entonces él le dice, no, pues ahora lo que quieres hacer, déjate el trabajo. Y ella es como de, no, no, yo no quiero, yo no vengo a contarte esto para que me soluciones, yo sé lo que tengo que hacer, quiero que me escuches. Esa sería la capacidad para estar presente, no tener que meterse en eso, simplemente observar. El ser neutral, digamos, es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Es alguien que puede bailar entre los dos lados y se puede sentir cómodo en los dos ámbitos. Hace años, en los años 50 o así, cuando vemos las películas esas, se ve muy claramente, ¿no? Las mujeres son súper femeninas y los hombres son súper masculinos. ¿Alguien lo ha visto más, eh? ¿Alsélie? Sí. Pues el Dodd Draper, ¿no? Este es el, o sea, el machuro. Aquí está él, a todas las tías que pillas se las lleva, por delante y está como súper, súper, súper claro, ¿no? Bueno, estos roles se veían antes mucho más fáciles, ahora yo creo que pues hemos ido todos un poco más hacia el centro, ¿no? Es más difícil ver esos lados tan extremos. Entonces, digamos que estos tienen ese problema, ¿no? Que a veces es difícil encontrar como un espejo y a veces crea muchos conflictos eso, ¿no? De no saber un poco hacia dónde está cada uno. Entonces, vamos a ver las prioridades, ahora se ha salido todo, venga. Ahora vamos a ver las prioridades que tiene lo... Bueno, hasta aquí, ¿quién se va viendo como más masculino? ¿Quién se ve como más reflejado más con las características de lo masculino? ¿Y quién se ve más reflejado con el andero femenino? ¿Y quién se ve reflejado con todo? ¿Y quién se ve reflejado con nada? El que no le ha reflejado con nada tiene un problema realmente claro. Entonces, una de las prioridades de lo femenino, lo hablábamos antes ya, es el amor, ¿no? Es esa capacidad para cuidar a los demás, para estar como al servicio del resto, ¿no? De la familia o de quien sea que esté al lado. Esa es una característica y sobre todo una prioridad de lo femenino. Otra prioridad de lo femenino y una capacidad sobre todo que tiene lo femenino son las emociones. Yo he estado haciendo círculos de hombres en Tailandia durante cinco meses y yo creo que más o menos el 30%... El 30% de los desafíos que se plantean a los hombres era la incapacidad para mostrarse presente ante la tormenta emocional de la parienta. De la mujer o de la amante o lo que sea. Yo tengo una teoría y es que más o menos... Aquí voy a generalizar un poco, ¿no? Pero a ver si es más o menos. Como que... El rango emocional de un hombre es este, más o menos. Aquí está todo, aquí está la vida, la tristeza, la felicidad o así. Y el de la mujer es este. Entonces, todo lo que salga de aquí para un hombre es territorio comanche. O sea, es algo completamente desconocido. Es como ir a Marte, ¿no? A Marte no, sí, a Marte. Entonces, digamos que todo lo que pase de aquí... A mí me venían muchos hombres y eran como... Es que estaba allí con la chica y de repente acababa brincar. Y yo estaba allí... Porque digamos que eso no... Es algo que nosotros no... O sea, no lo hemos aprendido, no nos cabe. Entonces, digamos que ese es uno de los mayores conflictos que hay. ¿Quién ha tenido ese...? A ver, los hombres. ¿Quién ha tenido...? ¡Ey, qué pasa! Me ha ido en sí. ¿Quién ha tenido alguna vez ese conflicto así con alguna mujer, amante o esposa o lo que sea? ¿Quién ha tenido algo de eso? Pero dices, yo esto no sé lo que es. No es ni siquiera capaz de identificar si está enfadada. Triste, contenta o... O sea, un hombre levantándolo, ¿no es imposible? No, 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 aquí sí. O sea, me están diciendo así. No, 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 aquí sí. O sea, que realmente no sabe... No, ya que lo pienso bien, por eso es todos los días. O sea, que realmente ni siquiera sabe lo que le está pasando. No es que no seas capaz de tolerarlo, ¿no? Es que ni siquiera sabe lo que le está ocurriendo. No sabe si está enfadada o triste o... O lo que ocurre, ¿no? Es como de... ¿Qué pasa? Debería haber un cartel, ¿no? Enfado o algo así. Ira, tristeza. Para que nosotros pudiéramos identificarlo. ¿Qué hace lo femenino ante un desafío cuando hay un problema o cuando ocurre algo difícil? Esa es una cosa. Y otra... Y entonces se pone a llenar y luego, ¿qué hace? Llenarse. ¿Llenarse de qué? Esta es la peria americana del que es diferente. Llenado de chocolate y de jagueta. Comienza el millón, llenarse ahí. O otra forma de llenarse es ese amor al centro comercial y comprar todas las tiendas del mundo y lo llenar en el armario hasta que no se paga más. Fijaros que son cosas que tienen que ver con... Hacer ejercicio... O conseguirse el amante mismo... Llenarse. El amante tiene la posibilidad de llenarte también. Muy bien. Esa sería una forma. Tengo a alguien que me llene. Pues sí, esa es una buena opción. Además, parece que aquí es bastante... Me estoy dando cuenta de que en Colombia es como el tema, ¿no? Lo de la infidelidad. Como que solo se habla de eso. No sé por qué. Yo no creo que sean más infieles que en otros países, pero solo se habla de eso. Las canciones, las películas, las... Todo eso. El taxista, le pregunta a la taxista qué tal tu vida y te está hablando de cómo le ha puesto los cuernos a la mujer. Pero, o sea, como que es el tema de aquí candente. Entonces, las prioridades de lo... De lo femenino, de lo masculino. De la que murió, o sea, de la que da como... Ay, se ha apagado aquí ya. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de lo masculino? Sí, todo. Pero me estaba gustando como tenerlo en la mano. Pero siéntete en control. Sí, tal como... Es que te da como en control masculino. Es como la vacuna. Entonces, las prioridades de lo masculino. Esto también hay algo en lo que un día... Yo me doy cuenta, por ejemplo, a mí me pasa. Un día te levantas con unas ganas de libertad tremendas. Y otro día te levantas con unas ganas de amor increíbles. O sea, que yo, por ejemplo, me identifico mucho en las dos partes, ¿no? O sea, que es algo que es bastante entre todos, ¿no? Pero sí que puedes ver la tendencia que tienes. Esta prioridad de lo masculino sería la libertad. La libertad que tiene que ver con esa independencia y que también crea muchos conflictos en las relaciones, ¿no? Sobre todo cuando ese ser masculino, o sea, en el caso de que sea un hombre, pues tiene como ese miedo a perder la libertad. Seguro que a alguno de aquí le habrá pasado ya. Otra de las prioridades de lo masculino y la medida de la vida tiene que ver con el éxito, ¿no? El éxito en la manera en la que cada uno lo acepte. Puede ser éxito económico, puede ser éxito, no sé, social o político o con las mujeres o como sea. Pero esa es como la medida de la vida de un hombre. El éxito, que suele tener que ver con el propósito. Lo hablábamos antes, ¿no? El propósito es algo que es muy importante para los seres masculinos o para una persona que está en ese momento en el masculino. Aquí hay conflicto, que se me acaba de ocurrir ahora, que le ocurre a muchas mujeres cuando, no sé, tienen como 30 años o así y están teniendo como una carrera laboral bastante importante. Y yo lo he visto cuando trabajaba en España, como mujeres de 30 a 32 años que están como escalando en la empresa y llega un momento en el que se dan cuenta que esa sería la parte masculina, ¿no? El propósito. Ahí está la parte masculina mandando, quiero seguir, quiero seguir hacia adelante y de repente se enciende una luz que dice, no, yo lo que quiero es el amor. Lo que quiero es formar una familia, imaginaros cuántos conflictos ocurren con eso, ¿no? Y para un hombre sería probablemente lo mismo. Esa libertad, yo quiero tener mi libertad, pero uy, un parte femenina quiere amor también, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro el balance entre esas dos cosas? Y eso se hace así, ¿no? Tengo mi mujer y tengo el amante. Probablemente esa es la manera de encontrar el balance en eso. Lo que hablábamos antes, ¿qué hace lo masculino cuando se encuentra bajo presión o cuando se encuentra un desafío? Vaciarse. ¿Cómo se vacía lo masculino? De esa manera que estáis pensando y de más maneras. Bueno, esto lo voy a contar después. Digamos que en francés le llaman la eyaculación le petismo, la pequeña muerte, ¿no? La muerte es algo que obsesiona a lo masculino desde siempre. Muchos de los seres masculinos tienen como esa obsesión de la muerte, ¿no? Por eso a muchos chicos les gusta la serie de zombies, o sea, así, que tiene que ver con esa muerte. Y esa muerte tiene que ver con el vacío. Al final, ¿qué es lo más vacío que hay, no? La muerte. O imaginaros, por ejemplo, una metáfora que explica por qué a los hombres les gustan tanto los deportes como el fútbol. Y es que, si os fijáis, el fútbol es una metáfora de esto que estamos hablando. Es que saca al portero la pelota y te enfrentas a un montón de desafíos, un montón de problemas para conseguir la libertad y consigues el éxito cuando la pelota entra a la portería, ¿no? que es el momento de vacío, que sería como ese momento de la vacunación en la que estás vacío de todo, no tienes emociones, no tienes apegos, no tienes nada. Es el único momento en el que... No da igual todo lo demás. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo nos estamos identificando? ¿Te das una pregunta? Dime. ¿Esto está a la anterior? A ver. Espérate a ver si se vuelve el balón. ¿Arriba? Fácil. Es que, sobrellenar y pasivo, si es tanto prioridad, sino como necesidad, pues es como menos consciente, como que sí es una necesidad. Como que viene a ser la hora de comer helado, es que eso no puedes controlar. Hay muchas veces como... Si, para hombres hombres hablan de beber porno, como que sabes que no se puede controlar casi sin medias. Claro, claro, eso... Ahí ya es cuando se convierte en algo compulsivo a lo mejor, ¿no? Comer helado, si te comes un heladito no pasa nada, pero si te comes un kilo de helado, lo mismo que el hombre vaciándose. Si estás viendo porno todo el rato y masturbándote todo el rato, eso ya sería llevarlo como al extremo, ¿no? Y que se convierta en una patología. Es una prioridad de consciencia. Claro, es algo sin querer, ¿no? También, por ejemplo, esto del vacío podría ser como... A nivel masculino sería, pues eso, coger una mochila y irse. Dejar todo, cerrar todo. Mira, hay una historia, ahora me lo has recordado. En India hay una tradición que muchos hombres hacen y es que llegado a una determinada edad, como cuando tienen 60 años o algo así, normalmente eso es cuando han casado a todas las hijas. Porque ahí en India es como que el padre tiene que pagar para que la hija se casara por nombre, ¿no? Entonces, cuando ya han casado a todas las hijas, hacen una cosa que es que dejan a todo, dejan a la familia, dejan el trabajo, dejan no tener ningún apego con nada. Y dejan la sexualidad, dejan todo. Es simplemente, estoy ahí, meditando o lo que sea, que están allí en el río, bañándose y hablando con sus amigos, pero es como un momento de... Se ha acabado todo, renuncia a todo lo que tenía y esa sería como la libertad máxima antes de llegar a la muerte, ¿no? Enfrentarse a la muerte sin nada. Y eso es como un paso que tienen allí en la sociedad, como un paso positivo en la vida de los hombres. ¿Te has respondido a la pregunta o no? No, nada. ¿Sí? ¿Un poco? Pero sí, yo creo que eso cada uno puede ver cuál es su estrategia cuando se siente mal, ¿no? ¿Qué hace? Lo del deporte... Lo del deporte yo creo que es más masculino, porque es vaciarse de energía, ¿no? Cuando haces mucho... Sobre todo, si te vas a correr así, es como vaciarse de energía, como intentar quitar las emociones de otra forma. Sería como eso, ¿no? Francisco, es que lo que te preguntabas ahora es que también hay cinco años, a veces se puede dormir sola, no puede tener que decir que alcanza en la comunidad estirarse más, digamos, una emocionada más masculina, pero en realidad hay momentos en que se venen al lado femenino y es vulnerable, también es más de la situación. Claro. Ahí viene ese hecho de que... Digamos que todos tenemos esa esencia sexual de la que hablábamos antes, que eso es algo que no cambia, que eso es algo que tú tienes y que muchas veces está como muy profundo y a lo mejor no es lo que expresas, pero eso es algo que se queda ahí, ¿no? Y que no cambia, no se queda como algo traumático, ¿no? Pero esto de lo que estamos hablando ahora es súper fluido, ¿no? Tú puedes ir aquí para allá o a lo mejor está en un momento de tu vida en el que estás súper más fluido, enfocado en tus proyectos, como un ser, y de repente lo que hablábamos antes, un día te despiertas y dices, yo lo que quiero es una familia. O al revés, ¿no? Como que esto es algo que... O lo que te decía, a mí me pasa, hay días que me levanto y digo, ¡ah, qué feliz soy! Soy libre con mi mochila, y otros días digo, yo soy una novia, y esas son esas... Entonces, pasamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora de la comunicación y ahora vamos a empezar por la parte masculina. Vamos a ver un poco cómo es la comunicación masculina. Y uno de los factores más importantes o lo que mejor explica esta comunicación es la eficiencia. Si puedes utilizar tres palabras, no utilices 5.223 palabras para decirme lo que te ha ocurrido. Ese es un rasgo como... Y si es un rubro lo que habla menos o nada? Menos. 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 Ah, vale. Habla de eso. ¿Qué es? Pues sería la pregunta, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Mal? Ya. Ya está, ¿no? Para que explica. ¿Pero es un grito? Una palabra y ya con eso lo tenemos suficiente, ¿no? O ese sería un rasgo como muy masculino. Es que se ve mucho en las reuniones de empresa, de trabajo, ¿no? Quienes muy masculino en este aspecto de comunicaciones es que vas con lo que hablábamos antes. Tienes una dirección. Voy a decir lo que me pasa y ya está. Y ahora veremos lo que pasa en el otro lado, ¿no? Bueno, lo vamos a ver. Frente a esta eficiencia, ¿qué tenemos que hacer lo femenino? Y es que para lo femenino la comunicación en sí es un valor. Es como ir de compras. Ir de compras es como un valor en sí. Para un hombre ir de compras es voy a ir a comprarme unas zapatillas porque se me han roto y la otra opción sería voy a ir de compras a ver lo que hay por ahí. Esto sería igual. La comunicación es un... es en sí valorable. Da igual lo que se esté hablando, da igual el resultado de lo que estamos hablando, lo importante es la comunicación en sí. Una de las sistemas de comunicación más importantes para los hombres es el silencio. O sea, vamos a imaginar, por ejemplo, algo que le gusta mucho hacer a los hombres. Un deporte muy de hombre. La pesca. ¿No? Me voy a ir a pescar con mi amigo. ¿Y la pesca qué es? No se puede hablar porque se van los peces. O sea, imagínate. Y esto viene de... Esto no es que lo hagamos nosotros porque no nos gusta hablar. Esto viene también de la evolución que hemos tenido, ¿no? Imaginaros el hombre que durante millones de años lo que hacía era ir a cazar. ¿Cuándo iba a hablar el hombre ese? Sí, 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 sí. Tenían que estar allí detrás del ciervo y están todos callados para que el ciervo no se para corriendo. Y luego, cuando ya han cazado el ciervo, van con el ciervo encima, que pesa un montón. Entonces, no, tampoco puedes hablar, ¿no? Y luego, cuando llegan a casa, están cocinando la caza del ciervo, comiéndoselo, tampoco se puede hablar. O sea, y luego están tan llenos después de haber estado una semana sin comer, después de haberse comido el ciervo, que tampoco pueden hablar. Entonces, digamos que no hay ningún momento en el que se puede hablar. Mientras tanto la recencia que a las mujeres estaban en casa en la cueva cuidando a los niños y allí paradas, recogiendo cositas para comer y, digamos, quedando en torno y quedando mucho más fácil, mucho más fácil comunicar. De hecho, este libro del que os hablaba antes, del libro femenino, decía que hay varios estudios que hablan de que, bueno, la testosterona es la que hace que esa parte de la comunicación, la psicóloga le puede decir algo que está más reducida, ¿vale? Como que el momento en el que ha pasado seis semanas, todos somos el mismo, todos somos mujeres, digamos, ¿no? Todos somos... En Frank cuando estamos en la barriga de la mamá hasta las seis semanas. Y ahí, si entra la testosterona, si hay más testosterona, se convierte en un chico y si hay menos, no se... O sea, se queda mujer, digamos. Entonces, hay un estudio que dice que la media de palabras que utiliza un hombre al día son 12.000. A ver quién acierta, cuál es la de las mujeres. 30.000. ¿Te has pasado? El hombre, la media de palabras que se escucha al hombre durante el día son 12.000. Sí. ¿La de la mujer? Un poco menos. 20.000. 20.000, muy bien. Y un punto para el equipo de los chicos. Esto yo creo que, esto probablemente lo hicieron más, yo creo que son más, pero bueno. Lo que no sé si cuenta, supongo que no cuenta que sea la misma palabra todo el rato. Si es sí cariño, entonces serían probablemente 10 palabras. Entonces, bueno, por eso, digamos que esa parte, esa parte masculina, lo que está buscando más es la acción. Yo cuando hago los talleres con hombres, muchas veces lo que recomendamos a los hombres para que conecten con nuestros hombres son exagerando, ¿no? En lugar de ir y entrarse y hablar, es más como llevar a la acción. Yo me pasé 3 años jugando a fútbol de Madrid, llevábamos el equipo hasta la primera regional y me pasé 3 años con los mismos chicos y no tenía ni idea de la vida de ninguno de ellos. No sabía de qué trabajaba, yo llegaba allí y me ponía a jugar a fútbol que también, de puta madre, venga, a jugar a la acción. Igual, pues, hablaba del partido de fútbol que no había ganado y que no había perdido. Entonces, digamos que estábamos allí para hacer una cosa juntos, para jugar a fútbol o para buscar un objetivo juntos, no para hablar sobre eso. Otras veces sí que lo hacemos, pero en general es así. Y otro de los... algo que es muy importante también en la comunicación femenina son los detalles, ¿no? Este el ejemplo sería Carolina que le pregunta a Adberto ¿qué tal tu día? Y a Adberto le dice bien. Y entonces a Adberto le pregunta a Carolina ¿qué tal tu día? Y a Adberto le dice muy bien. Y yo por la mañana me he levantado y me he puesto un café físico más rico de colombiano. Y además creo que era de Fert3. y la camarera era súper simpática, ¿no? Aquí era de Fert3. Y entonces Adberto está pensando ¿el café? Yo te había preguntado ¿cómo está tu día? ¿Cómo está tu día? Y me está hablando de una camarera que hay una camarera. ¿Qué tal? ¿Cómo qué? Entonces algo muy bueno para la comunicación esta es si tú eres una mujer y tu marido es un ser masculino es que empieces con el final de la historia. Como que le digas ¿qué tal tu día? He pegado con el jefe y luego ya le empieza a contar todo el café y todo eso. Porque así es como que tiene a ver, es que a pegado. O sea, vamos a... Hay un orden. En algún momento en algún momento de la historia después del café y de la camarera y del taxista y de todo esa película llegaremos al jefe. Entonces él está como mucho más tranquilo porque entonces llega un momento en el que no sabe si es que se ha perdido algo o es que no lo estaba entendiendo. Entonces tú vas a empezar con el final al principio o una misa por lo menos. ¿Qué tal el día? Bien. Y luego ya todo lo demás. Esa sería una buena forma. Y luego hay otra característica que es bastante indirecta y bastante metafórico. La forma de comunicación que tienen que tienen los seres femeninos o las mujeres si hablamos en este caso. Aquí tendríamos por ejemplo el típico conflicto. Esto seguro que lo hemos tenido todos alguna vez. Que llega tu chica y te dice es que nunca salimos a cenar y tú te quedas pensando y dices ¿cómo que no? En febrero del año pasado nos fuimos a cenar y por poco te puedes llevar con una española probablemente te llevarías una locura. Porque ella te dice cuando ese nunca para lo femenino es el significado traduciendo sería hace mucho tiempo que no salimos a cenar o quiero que me saques a cenar. Pero claro te dice nunca salimos a cenar y tú piensas ¿cómo que nunca? Si el año pasado por tu cumpleaños salimos a cenar pero si que ha pasado un año ya. Entonces o siempre a lo mejor te dice es que siempre te deja las zapatillas ahí y tú piensas siempre no si estas zapatillas me las acabo de comprar. Entonces ahí es muy importante este libro de los hombres son de Martín las mujeres de Berlus ¿sabes lo has leído? Es buenísimo es súper viejo y los ejemplos son como muy caducos pero están todavía todavía súper súper de actualidad porque habla sobre todo de eso cuando habla de la comunicación habla de que los hombres hablan marciano y las mujeres berusino y que es posible entenderse pues habla de eso ¿no? Nunca o siempre quiere decir pues que hace mucho tiempo que no entonces ahí hay que relajar esta cosa ¿no? Ahí hay una historia por ejemplo yo tengo un amigo que se llama Pedro y siempre va a jugar al Paddle el Paddle es la versión Snob del Ten y se van a jugar al Paddle esta historia es real ¿eh? Y Arturo llega a casa y le dice su novia que se llama Chusi le dice ¿qué tal el Paddle? Y Arturo le dice muy bien he ganado ¿y qué tal Pedro? Y Arturo le dice fatal porque ha perdido está jodido pues jodido porque me han tenido que pagar la cerveza como una apuesta y entonces le dice ya pero ¿cómo está? porque va a ser papá que hoy se ha quedado para acá y Arturo es como de ayuda para el Paddle no sé o sea como que eso no es algo que hemos ido hemos llegado allí hemos empezado a jugar y luego nos hemos volvido la cerveza y nos hemos ido a nuestra casa o sea como que esas son las diferentes formas de observarlo aquí hablábamos antes de la estrategia del estrés una de las maneras cuando esto ya es en plan conflicto serio o sea lo de antes era que pasa cuando estoy como regular esto es cuando ya la cosa se pone se pone seria ¿qué hace lo femenino cuando hay un conflicto muy grande? sacar el teléfono llamar a su madre a su hermana a la amiga a la otra amiga la otra amiga no en este caso no pero por eso hay mucha variedad entonces digamos que esa es una forma porque el hecho de compartirlo ya es algo que hace que el problema sea menos menos importante oye a lo mejor no está buscando una solución ni está buscando a alguien que le diga lo que tiene que hacer simplemente el hecho de compartirlo hace que el problema sea menos grave esta foto me encanta entonces esta imagen que tenemos aquí es a ver voy a utilizar el láser esto no va con lo que me gusta hay que darle mucho ahí es esto me gustaba a mí cuando iba a la universidad y veía al profesor con la taza bueno esta es la diosa Kali y este de aquí esto es lo que hablábamos antes este es el ejemplo más grande de presencia que se puede ver yo creo que en el mundo este es Shiva entonces Shiva está tan presente que se hace el muerto llega ahí ve a Kali que está enfurecida y él eso lo hemos hecho todos alguna vez el muerto hubano pero el dormido sí que lo hemos hecho cuando veíamos que no tenía el problema es como que bueno se me ha dormido y ya y ya se pasará y esa es la estrategia hay una historia que me contó este es Shiva ¿vale? y Shiva ahí cuenta la tradición india esto no es si es verdad o no me lo encontró un chamán el otro día en California pero me gustó la historia es que os la voy a contar y habla de cómo cómo nació la marihuana cómo apareció la marihuana en este mundo entonces Shiva se iba por ahí como a arreglar el mundo y cuando volvía a casa después de un montón de tiempo llegaba y Parvati que era su mujer Shakhtar el elemento femenino de la divinidad se convertía en Kali porque se enfadaba un montón imaginaos claro este está tumbado porque mira lo que le pasó al último que se enfrentó a Kali este es el último y aquí está esto no se ve pero son cabezas entonces Shiva se va por ahí a arreglar el mundo y vuelve y Kali se enfada un montón entonces Shiva se va en una de esas excursiones suyas se va por ahí y se encuentra la planta de la marihuana entonces como que fuma y se queda súper relajado entonces cuando vuelve y Kali está súper enfudecida le da la marihuana y por eso el ganja la marihuana se le llama ganja también en Estados Unidos lo utilizan un montón y es el río Ganges o sea que de ahí viene porque él le da de fumar a Kali y Kali se convierte en un río y está como súper pacífica así es que de ahí nace la marihuana o eso o eso dijo Chama entonces digamos que esa es la presencia ¿no? todos hemos vivido ahora en serio todos hemos vivido eso alguna vez que llegas a tu casa y o bien tu madre o bien tu mujer aquí y tú estás dejando diciendo ¿qué hago, no? ¿cuál es la estrategia contra el estrés de lo masculino? es algo que se llama irse a la cueva ¿qué quiere decir irse a la cueva? quiere decir que esto tiene que ver con la incapacidad que tenemos muchos hombres o muchos seres masculinos para gestionar nuestras emociones entonces llega un momento en el que hay un conflicto y estás notando algo que no sabes lo que es entonces la única solución inteligente que ves es irte irte a un sitio antes era la cueva ahora yo creo que hay dos estrategias ¿no? para enfrentar esto una es me voy me aíslo y me siento a ver qué es lo que pasa a intentar identificar qué es lo que está ocurriendo pero claro yo no puedo hablar con mi pareja en ese momento porque no sé lo que está ocurriendo entonces en ese momento en el que lo femenino le necesita comunicar lo masculino lo que necesita es largarse para entender qué es lo que está pasando y luego a lo mejor volver y entonces sí que es capaz de comunicarlo o a lo mejor simplemente se le ha pasado y ya vuelve y ya está todo bien entonces hay otra parte una parte o sea digamos que una opción es me voy a la cueva para intentar solucionarlo o la otra opción de la cueva podría ser esto por ejemplo un bar ese es el momento en el que no quieres enfrentar el problema directamente quieres olvidarte entonces pues ahí podría ser el bar podría ser el local con ¿cómo se llaman aquí? puticlub pues esa sería otra opción ¿no? como para olvidarse de lo que está ocurriendo pues o me voy al bar o me voy al... ¿qué amigos se llaman? ¿se llaman? puticlub 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 bueno pues eso entonces pues esa sería otra opción de la cueva la cueva moderna ¿no? entonces claro ahí se genera un conflicto bastante importante porque si lo femenino necesita comunicar y lo masculino necesita distancia esto es lo que ¿a quién le ha pasado de cada otra vez? ¿a quién ha vivido esta situación? de las chicas que ha tenido un conflicto y él se ha agarrado y te ha dejado como sola ahí y tú como de... ¿qué le ha pasado al revés de los hombres? como que te tenías que ir porque dices me voy o la... me tengo que ir ¿no? porque no sé lo que está pasando entonces necesito como un espacio para mí para entender lo que ocurre ¿sí o no? tú eras el que se había puesto aquí lo más macho ¿no? pero con la camiseta de Aeroe Maiden no va a ser macho ¿te ha pasado o no? sí ¿no? alguna que otra vez la forma de solucionar esto probablemente sería de lo masculino o del hombre en este caso sería ¿cómo decir? necesito un momento me voy a ir para entender qué pasa y luego vuelvo porque aquí los femeninos lo que tienes es que se vaya y no vaya a volver nunca entonces lo ideal sería eso ¿no? como decir me voy necesito un momento para identificar qué es lo que está pasando y cuando se me pase vuelvo y ya pues hablamos sobre eso si abajo si es que hay los espacios esos entonces ahora vamos a ver cuáles son los regalos que porque al final se trata de esto ¿no? y por eso nos juntamos por eso al final acabamos juntándonos con otra persona porque nos puede aportar algo a lo mejor que nosotros no tenemos ¿no? entonces uno de los regalos que aporta lo masculino a lo femenino es esa capacidad de perspectiva ¿no? cuando un ser de esencia sexual o un ser femenino está en esa tormenta emocional lo masculino es capaz de como sacar y decir un momento respira el mundo no se va a acabar y eso a veces es suficiente no nos falta que a solucionar el problema simplemente como salir un poquito porque cuando tú estás metido ahí en la tormenta emocional un momento de perspectiva es bastante es ya un regalo muy grande ¿no? otro de ellos sería la presencia ¿no? que ya hemos hablado ese simplemente está presente y ya está está presente durante la tormenta emocional no hace falta que arregle nada simplemente estoy aquí sentí que está dando dímelo o a lo mejor un abrazo ¿no? un abrazo a veces es la solución para todos los problemas otra de las de esos regalos sería la dirección esa capacidad para tomar decisiones más rápido los seres femeninos normalmente suelen tener problemas para tomar decisiones es como que un día vamos a hacer ah no sé el chino pero lindia que te gusta ah no vamos a hacer tres o dos y ahí como de repente tomar una decisión súper pequeña se convierte en un desastre emocional entonces ahí yo esto no lo sabía por ejemplo y cuando hace años y cuando salía con una chica le andamos a cenar ah no te digas cuál es el chico que más se ha gustado respuesta incorrecta error como que lo masculino siempre su tarea es proponer vamos a ver el jabón no lo me gusta bueno pues vamos al japonés no vamos a repetir el menú no vamos es proponer y eso sí no tomarse no tomarse personalmente un no que es lo que suele pasar yo tenía una novia suya y era vamos al indio no pues al japonés no pues al chico no pues vamos donde a ti te le dara sí vale pues vamos y esa era un poco la interacción entonces lo importante de los masculinos es siempre ofrecer una dirección y tampoco no va a ser personal sino la acepta ¿no? y la otra y ese es uno de los regalos más importantes yo he hecho un poco de experimento y he hecho un poco de cuestionario a mujeres de como cuáles son los valores que más que más aprecian un hombre y uno que sale siempre es el humor o sea si tú en medio de esa tormenta emocional es capaz de hacer una tontería lo suficientemente grande como para que ellas se rían ya has ganado la guerra puede ser super feo y todo ¿eh? puede ser super feo y todo ¿hasta un pedo por ejemplo? o sea si ese es un pedo puede ser arriesgado no puede ser arriesgado no es un pedo es igual pero bueno el pedo tiene momentos en los que puede ser sí en mitad de la discusión tendrían un pedo y probablemente o sea digamos lo que para que están arriesgados porque estás es la risa y el y el golpe en la cara entonces estoy arriesgado pero si eres capaz de llevarla al humor ya está ya no hay problema 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 claro esto es peligroso porque a veces está arriesgado porque en la otra mano tiene la guadaña esa de con la que es con la que es con la que es con la que es me está quedando súper machista esta cabeza como la vea mi amiga María me va a dar bueno esto no es broma ¿eh? entonces bueno eso sería uno de los regalos y los regalos de lo femenino a lo masculino uno de ellos sería nutrir os voy a poner un ejemplo sobre esto alguien que está en su masculino y está como trabajando en el ordenador en el proyecto y no hay y tiene hambre no va a mear no se levanta está ahí chaval no te va a supermitir en el proceso y de repente la otra persona viene y le trae pues un zumito un juguito y una no sé algo para comer normalmente la cara que pone ese ser masculino es un gracias porque se ha olvidado estaba por ahí arriba desde la en el hinduismo hablan de shiva y shakti shiva el principio masculino es la conciencia y shakti es todo el mundo el mundo manifestado todo lo que vemos entonces esos seres masculinos tienen tendencia a irse por ahí arriba a estar en el mundo de las ideas a estar como pensando meditando y a no estar tocando tocando el suelo otro de esos regalos es la vida el contacto el disfrutar de las cosas de las emociones de comer algo rico de bailar ese tipo de cosas son regalos que lo femenino le puede dar a lo masculino todo ese amor y otra de las cosas que hablamos es esa energía lo femenino es toda la energía todo lo que hay en este mundo que te hace sentir energía tener fuerza tener como todo ese movimiento y otra cosa muy importante un regalo es un bueno en ese ejemplo que hablábamos de si tu pareja en este caso está en su masculino y está como trabajando simplemente llegar y darle un masaje hacer que tenga algo de contacto con su cuerpo es ya hacer que baje de esa nutricia a este mundo ahí y entonces cuando le ha preguntado a los hombres por ejemplo nos interesa el sentido ¿cuál es la que más sale en los hombres? cuando les preguntas ¿qué es el tema? ¿te lo digo de verdad? no voy a hacer una broma muy fruta lo que los hombres piden hablábamos de luz pero muchas veces aquí hay una a veces se malinterpreta el tema femenino o sea el tema el tema físico por el tema de la luz entonces hablamos de la luz muchas veces la que entra por ahí no es la más guapa pero sí que es la que les prende más luz la que hace que todos los hombres se giren muchas veces no es la más bonita o por lo menos la es y ellos están mirando otra cosa es esa luz yo he ido a a un a un local de striptease en Portland que es tu colaboración de los striptease en Estados Unidos no sé por qué y nunca había oído a un lugar de striptease en España pero tiene vista como ese bastante feo y este lugar era un sitio bastante elegante la verdad y tú veías una chica ahí en la barra haciendo un show increíble desnudo y los hombres estaban ahí con la cara como así luchando dólares porque tenía luchando dólares todo el rato y era como absorbiendo esa luz ¿no? un hombre que está como triste como enfadado para lo que sea llega allí y ve eso y es como de y no ni siquiera la va a tocar no hace nada es simplemente absorber esa luz y eso es un talento lo que se busca hay un montón de cosas más pero el hombre es muy visual entonces muchas veces eso es lo que entra por los ojos luego hay un montón de cosas más esto es como muy llevado al pero yo creo que tendría que ver con el hecho de disfrutar con el hacer disfrutar en todo lo que conviene a lo mejor esa nivel sexual a lo mejor simplemente es disfrutar con una conversación como lo entienda cada uno todo lo que te haga te haga disfrutar vendrá el cuerpo como de alguna manera sentirte más parte de este mundo si lo pensáis los hombres se suicidan muchísimo más que las mujeres hay muchos más hombres en la cárcel que mujeres los hombres tienen muchos más problemas de adicción de adicción al porno de adicción a droga de adicción a prostitución esto lo que viene a decir más o menos es que el hombre no está ni a gusto en este planeta está como aquí como que faltaba uno sin embargo las mujeres parecen como que son capaces de disfrutar más de esos placeres de comer de ese tipo de cosas aunque he hecho y todo porque hace poco tuve una conversación de visibilidad con unos amigos de ustedes pues que no hablaba porque los hombres son tan tan visuales y no sé qué y hubo varios que decidieron que bueno a la gente me dijeron y me pareció muy especial porque mi esposo me lo ha dicho varias veces y es que una de las cosas que los hombres sienten más especial con su pareja es sentir todo lo que nos importa a nosotros que ellos estén bien y me llamaba mucho la atención pues que uno siempre está preocupado me voy a dar me voy a dar tal cosa te doy ayudo con esto pues que generalmente mutuo en una relación de pareja pero que la mujer siempre de pronto como por ese instinto materno innato siempre está muy preocupada por su hombre o por su pareja y de alguna manera esa es como la sensación que me hicieron sentir pues como con la respuesta es como con los amigos ellos no se abren el ejemplo que ponías ahorita o sea salen a hacer deporte pero ellos no se cuentan mucho las cosas y por eso tenemos más amigos hombres porque los hombres se abren más fácil a nosotras y yo tengo amigos de mi esposo que me cuentan cosas que mi esposo no sabe porque se abren más como con uno uno se preocupa más como por ese tipo igual con la empatía también porque las mujeres en general como tienen esa capacidad de empatizar más pero eso es lo que decíamos eso es nutrir o esa vida o esa no que te cuide de alguna manera o que eso es una de las cosas tan importantes al nivel que sea a lo mejor es al nivel de que te tarden bien o que te coman la comida o a lo mejor es al nivel sexual o a lo mejor no a lo mejor es con una conversación de la manera en la que cada uno en la que cada uno lo vea bueno y el objetivo de todo esto de esta charla y de todo esto al final es que todos identifiquemos estas dos partes en cada uno de nosotros y en que pongamos ahora que está tan de actualidad esto de la paz yo creo que la paz empieza con uno mismo por poner la paz entre estas dos partes que a veces están en conflicto y desde esa paz en ti mismo podrás relacionarte de una manera pacífica con otra persona y podrá haber aquí un país en paz o un mundo en paz entonces todas estas cosas son para que que uno las entienda y sobre todo para que dejemos de competir yo con este trabajo que hago con hombres una de las cosas que no dejo nunca es que entremos en la discusión de siempre ahora yo he habido muchas cosas de las que he dicho aquí que eran un poco en tono de broma y eso pero para mí es muy importante un poco lo que yo busco es que que trascendamos un poco ya como la lucha de sexo la lucha de géneros y que vayamos a un lugar en el que en el que nos podamos apoyar y en el que nos podamos aportarnos a los otros en lugar de estar en la pelea porque los hombres porque al final todos tenemos esas dos cosas dentro todos los demás lo tenemos dentro y al final pues lo importante es es que estemos felices y que nos aportemos de una manera a unos a otros y sobre todo para acabar os voy a contar una historia muy bonita porque me apetece contarla cuando estuve en India estuve viajando con una chica un mes por allí y estamos en Bombay nos tratamos a un a un taxista que nos llevó ahí al club a ver una zona muy chula de Bombay y claro yo estaba con una chica viajando nos acabamos de conocer estamos ahí como súper enamorados entonces él nos veía como por el espejo y en India es un país en el que tú normalmente no ves a gente así un hombre y una mujer igual ves a los indios con chicos de la mano pero un hombre y una mujer no se ve mucho entonces yo lo veía que él miraba como por el espejo y en uno de esos momentos en ese giro y me contó y me preguntó ya después de todo el día juntos me preguntó que cómo nos habíamos conocido y tal entonces yo le conté que la primera vez que había intentado besar a la chica la chica me había girado una cara y el chico se murió de la risa porque los indios son como niños de 15 años y como no interaccionan mucho se les hace todo gracia cualquier cosa entonces yo le dije como no pues intentad un beso me giró la cara y él me dijo como de oye entonces ¿qué pasó? y le dije bueno pues lo intenté a ver y estamos aquí o sea que en algún momento se dio en algún momento si lo hizo y de repente se giró me miró y me dijo cómo se siente al estar enamorado y yo me quedé como pero si tú tienes una mujer y él me dijo yo a mi mujer no la conocía a mí me casaron con mi mujer cuando tenía 15 años y mi mujer vive en Kashmir que está a 5.000 kilómetros de aquí yo voy una vez cada dos años me hago un hijo y me vuelvo aquí a Bombay mando dinero y ya entonces esta historia me hizo darte cuenta de que realmente en muchas de las partes del mundo de hecho en más de la mitad de la población mundial no tienen la posibilidad que tenemos nosotros de ir a una persona conectarte con alguien y elegir si quieres estar con ella o no entonces creo que es bonito como que entendamos que esto es un premio que esto es una de verdad una suerte muy grande que tenemos y que identificamos eso de alguna forma y que realmente lo aprendimos y demos gracias por eso entonces ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna cosa que quiera aportar? yo tengo pues a mi me encantó la charla y hubo muchas cosas que me gustaron pero tengo un conflicto con con el asunto de las polaridades sobre todo en una diapositiva que mostraste que contraponía amor y libertad ajá y no sé a mi a veces me parece que que lo que está o lo he lo he pensado y es como que toda esta información que nos llega nos ha puesto en una posición de que el amor es una cosa y la libertad es una cosa que tal vez realmente no soy pues la reflexión que he tenido es a veces por ejemplo en particular con esas dos palabras lo otro pues no pero en particular con esas dos palabras a veces he pensado y me lo he tomado así en mi vida es como como que el amor no lo ponen como que el amor está en el otro pero el amor de verdad está en uno y uno decide a quien se lo da y la libertad también la ponen como hago lo que me da la gana sin el otro cuando la libertad tal vez sea soy yo cuando estoy con los demás entonces pensándolo así tal vez esas dos cosas son la misma y no son dos polos distintos de una cosa sino que son lo mismo podría ser por ejemplo entonces en este caso mi mejor amigo por ejemplo ha adoptado su libertad es cuidar a su hija por ejemplo eso sería mi libertad es darle amor a mi familia y dejar mi trabajo y cuidar a mi mujer y a mi hija por ejemplo ¿no? muy bien pero digamos que esa es su decisión esa es su libertad si su decisión fuera me quiero ir y me quiero ir con mi mochila y darme vueltas por el mundo ahí sí que tendría un conflicto claro pero a veces me parece que esa actitud puede ser en gran medida infundada por la información que nos llega y es que todas las novelas todas las películas Tokio cuando empezaste todos nos dicen libertades abrirse esas es lo que me da la gana me voy de viaje amores celos que estés ahí que pues si me hago entender entonces a veces me parece que el asunto también puede ser que esas que la palabra el concepto de esa palabra está distorsionado para no lo han distorsionado porque creo que cuando cuando lo reflexionamos profundamente la cosa no es tan así el amor no está en el otro o sea el amor no es algo que alguien viene y me lo da o sea el amor es algo que yo tengo y se lo doy a quien me da la puta gana y ahí está la libertad también si o que si te voy a poner un ejemplo para que veamos eso imagínate la típica película no sé Armagedo no una de estas que está en Tom Cruise ¿sale? en Armagedo bueno no sé la típica peli de Tom Cruise que tiene que salvar al mundo de los marcianos o de lo que sea imagínate la mujer está allí y Tom Cruise llega y dice no tengo que ir a salvar el mundo la bandera americana por ahí con toda la música le voy a salvar el mundo y ella le dice no no te puedes ir porque me he quedado embalazada y él le dice sí pero yo tengo que ir a salvar el mundo porque estamos un mundo libre para ese hijo entonces él se va al avión se va a salvar el mundo y vuelve y ella le dice no pues ya no te querré cuando vuelvas y él vuelve y ella la quiere otra vez ahora imagínate la escena en la que ella llega Tom Cruise allí te voy a salvar el mundo y ella dice no porque estoy embarazada te tienes que quedar aquí a salvar y él se va como para el avión todo el país todo Estados Unidos esperando a que Tom Cruise vaya y le eche el bombazo a los marcianos y él llega al avión y vuelve y le dice bueno pues no que me voy a quedar contigo ¿qué crees que le diría a ella? tú eres tonto que tú tienes que ir a salvar el mundo y luego ella viene o sea aunque yo te diga eso es lo visto de que lo femenino en este caso poniendo el ejemplo de la mujer no quiere que la prioridad y este es un debate bastante interesante que yo he tenido con mucha gente y le hago esa pregunta muchas veces a las mujeres ¿prefieres que su prioridad sea la relación o prefieres que tenga un propósito más allá que esa relación? y creo que hay más mujeres que quieren que el hombre tenga un propósito más allá de la relación yo lo digo con lo que decían ahorita ya y tanto es eso lo que yo espero de una mujer creo que que la mujer esa misma situación que estás hablando yo la espero de una mujer que ella también que ella tenga un propósito ¿sí o qué? bueno ¿listo? pero ahora el asunto y como por eso el ejemplo de una película es eso es que la realidad esas palabras las distorsionan todos esos medios y eso es lo que a veces me han preguntado a lo mejor nos han puesto dos polos o sea no sé por qué nos han puesto en dos polos dos cosas que son lo mismo y esa es como la pregunta que me he hecho mucho tiempo porque a veces yo no entiendo esa polaridad pues lo hablo en esas dos palabras que son las que he reflexionado para mí ¿sí o qué? entonces cuando las igual lo de masculinidad y feminidad entiendo las polaridades las vivo todos los los putas días se hagan una cosa entre la otra pues y los ejemplos que viste los viví y me encanta todo pero si si quisiera a veces como o quisiera como o tal vez eso es lo que quiero decir como aporte o como lo que sea tal vez a veces estas cosas de polaridad no nos damos cuenta y son polaridades de pronto infundadas por los medios por por todo eso que hay ahí sobre todo en esas dos palabras que es amor y felicidad porque si pues porque son tan parecidas tan juntas tan que no es o sea eso de que el hombre quiere ir ta 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 pues eso eso es infundado o que el amor o la mujer busca el príncipe azul eso es infundado entonces tal vez a ver y con esas dos me parece que son casi incluso lo mismo muchas veces y bueno entonces ahí hay unos puntos también que son los que nos unen ¿sí o qué? yo creo que para mí la esencia de esto es entender que todos tenemos las dos partes en mayor o menos tú tienes una esencia sexual digamos que es lo que vamos a hacer aquí ahora que es el lugar donde tú te encuentras a nivel sexual y qué tipo de persona traes qué tipo de persona te va a traer del otro polo pero luego a nivel de energía tú tienes las dos partes ahí es verdad hay un montón de cosas sociales un montón de cosas que nos han dicho que hay que hacer pero yo creo que lo importante es entender que tienes esto es una herramienta para mí de autoconocimiento de entender que el día que yo me levanto y lo que quiero es una novia que me acaricie pienso estoy muy femenino pues bien bienvenido sea y lo acepto y el día que estoy ahí que digo no yo quiero trabajar con todos los hombres del mundo y voy a hacer esto pues ese día entiendo que estoy masculino y creo que lo importante sirve como para identificar que tenemos esas dos y de hecho cada vez es más así ¿no? que nos estamos yendo hacia eso un mundo en el que mujeres y hombres cada vez somos más similares pero por ejemplo lo que te dice el tantra es que tú tienes que ser capaz de durante tu día a día estar en moverte entre las dos fuerzas moverte entre cualquier lugar pero cuando llegas a tu casa y te vas a meter en la cama tienes que irte a tu extremo para crear más polaridad porque si por ejemplo imagínate el ejemplo que poníamos de Clinton antes ¿tú has visto a Hillary Clinton? Hillary Clinton es más masculina que Bill Clinton o sea en el momento en el que los dos están en el masculino probablemente cuando Hillary llegue a casa puede que se peleen que pongan a boxear o que se pongan a discutir pero probablemente son amigos pero estoy seguro de que ella tendrá ¿sabes? alguien y él probablemente alguien entonces lo importante es saber moverse entre esas energías y saber ser capaz de de colocarse de colocarse ahí pero sí tienes todas las razones como que hay muchas cosas también que son cosas que andan ahí bueno como yo lo observo y es que tanto el hombre tiene una esencia y la mujer tiene otra esencia y como pues yo lo he visto lo he observado desde el Kabbalah y es que la esencia del hombre es dar o sea nosotros estamos compuestos de luz los dos somos luz ¿sí? tanto el hombre como la mujer ya cada uno elige vivir la experiencia ya sea de hombre o de mujer pero al vivir la experiencia de hombre el hombre quiere es dar el hombre es dar 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 siempre quiere dar eso es esencia ya como lo quiera dar es su elección sin embargo la esencia de la mujer es recibir pero la mujer pero aunque también pueda hacerlo también puede dar ella primero tiene que y nosotros como mujeres pensamos que tenemos que estar buscando todo el tiempo la luz y tenemos que estarla buscando afuera encontrando y tenemos que estar empujando empujando cuando lo único que tenemos que hacer es recibirla y para recibirla hay que prepararnos como vacina ¿sí? que es como lo que habla y como lo que yo me permitió como observar experimentar y ver como la mujer se le olvida que es vasija de luz y que su esencia es recibir la luz y quiere ser la luz y la vasija al mismo tiempo entonces no deja el hombre dar o sea todo el tiempo está dando de alguna forma castra la luz que el hombre quiere dar porque todo el tiempo quiere dar por el hombre y le quiere decir que da pero el hombre quiere dar el hombre es canal de luz y la mujer es vasija de luz y yo no lo veo tanto como si bien cada uno puede manejar una polaridad en términos de lo que quiere hacer con su luz uno darle y otro recibirla siento que no no se atraen tanto los opuestos para mí los opuestos se repelen aunque uno desde afuera uno observe son diferentes hay algo que resuena y esa información y me pareció hermoso lo que digo cuando dijiste que has hecho reflexiones te has hecho una reflexión como todos las hemos hecho en ese sentido de que hay algo que desde afuera no se ve pero cuando hay una atracción es precisamente se atrae el igual el igual en términos de lo que cada uno está procesando por dentro de lo que está haciendo con su luz o sea se está trayendo la luz entonces yo no lo veo como tanto en términos de oposición sino como también como saber y ser consciente de que cada uno lo que tiene que hacer es encargarse de su propia luz y la mujer de dejar de estar castrando al hombre todo el tiempo porque siento que como mujeres pensamos por los hombres y creemos que ellos no piensan y que ellos no saben qué hacer con su luz y que ellos no tienen luz y queremos serla y decirle qué hacer con ella y eso me parece que es también negarnos a nuestra propia forma de sentir la luz ¿alguien más ahí para cerrar? pero el tema de la pluralidad por ejemplo eso que Jesús dice que siempre nos estamos atrayendo con gente que resuelve con nosotros porque en realidad como nos trae la gente que es similar que no es existente es justo etcétera pero hasta qué punto eso porque eso sería como que lo hablaras para finalizar eso de que cuando nos volvemos tan iguales y tan yo creo que lo que pasa ahí es que hay diferentes yo creo que hay muchas capas entonces lo que ella estaba hablando creo que tiene más yo lo veo más como nivel frecuencia o sea por ejemplo a mí me gusta el yoga pues me siento atraído por chicas que a lo mejor les interesa el yoga también porque es la que me estoy moviendo pero cuando yo hablo de la atracción es a nivel sexual estoy buscando a manifestar el opuesto si yo soy muy digamos si yo soy muy mandor en la cama voy a estar muy atraído por alguien que le gusta mucho que le hagan digamos que se deje llevar si yo soy muy mandor en la cama y estoy con una mujer que también le gusta mandar vamos a tener un conflicto va a haber un problema porque son dos roles estamos intentando vamos a acabar peleando porque estamos intentando ocupar el mismo rol entonces si yo soy alguien que se deja llevar pues iría a buscar a una mujer que le guste mandar más ¿no? entonces es ese nivel y lo que hablas de la polaridad eso sería otra otra charla digamos ¿no? que es cómo esa polaridad es algo que se puede acabar cuando no se hacen ciertas cosas que eso sería otra charla nueva pero sí totalmente yo no he vivido eso en una relación de siete años después de viajar ocho meses con una persona estando todo el tiempo juntos cuando realmente te das cuenta de que hay un momento en el que ya no hay pero eso pasa en la naturaleza también tú pones un imán con algo al lado y a principios se atraen un montón y cuando ya están tanto tiempo juntos la composición atómica de esas dos cosas llega a ser la misma y ya no hay una fracción pasa cuando estás pasa mucho tiempo con alguien ¿no? así que a todos nos ha pasado si nos tiene una relación larga o ni siquiera tan larga simplemente de estar mucho tiempo con alguien en un mismo sitio que al principio es como súper emocionante y de repente hay momentos en los que ya vas explotando como que esa fuerza esa polaridad se va perdiendo hay estrategias para hacer para realivar esa polaridad ¿no? como crear distancia o un montón de cosas psicológicas o espacial si alguien ha tenido a lo mejor una relación a distancia ¿cómo es eso? el fin de semana que te juntas es como es una explosión porque estás como cada uno está en su polaridad y se produce esa luz y cuando de repente vienes a vivir con alguien y a compartir un espacio eso se va aprendiendo bueno bueno yo tengo un blog que se llama el síndrome de la mochila punto com por si queréis echarle un vistazo y tengo un proyecto que ahora mismo se llama fuera de él por eso estoy empezando a trabajar con hombres y voy a hacer algo en Bogotá y no se ve nada bien pero bueno el fin de semana del 22 de octubre voy a estar en Bogotá haciendo un taller para hombres y quizás aquí en Medellín también si hay una charla gratuita el 19 voy a organizar un círculo de hombres también y un taller de sexualidad tántrica para hombres en octubre y bueno quizás haya algo aquí así que si os interesa pues podéis seguir el blog y desde ahí os enteráis de cualquier cosa y yo regalo un libro que tengo pdf ahí en el te lo he dado y nada y nada bueno y ahora para acabar vamos a acabar el experimento vosotros no estabais antes lo que hemos hecho antes es ver un poco esa esencia sexual y aquí estaban los seres que se sentían en el femenino aquí estaban los seres que se sentían neutrales y aquí estaban los seres que se sentían masculinos entonces con la información que teníamos ahora quiero que veamos donde se encuentra cada uno entonces ah mira mira ya se va acercando la cosa este es el femenino por ahí no no masculino ahí está el masculino aquí está el masculino el neutro ¿cuál? el neutro es ahí el femenino por allá ¿qué es el femenino? a ver no ahí está ahí ¿quién es el masculino? bienvenido sí 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 ¿y cuál es? se volvió la torta se volvió la torta bueno para cerrar entonces invitarlos el día jueves vienen los Danieles Daniel Echeverry y Daniel Pineda con el role una travesía en cicla por el cono sur con eso cerramos el mes de septiembre ya viene octubre que ya nos están haciendo el afiche si a alguien no le llegó los tarritos están por ahí nos ponemos en la barra muchas gracias hombre hoy es noche de salsa disfruten de la noche y otro aplauso gracias